Hey buenas a todos, aquí WillyRex comentando y os traigo la información que tanto estabais esperando Por fin, cuando voy a hacer el live stream de 12 horas seguidas jugando Pues bueno, no va a ser nada más ni nada menos que en dos días Y bueno, se me ha ocurrido que tras estar pesándolo bastante tiempo es, vamos, cuando mejor me viene a mi Sabéis que ese fin de semana pasado no estuve en mi casa, así que bueno, obviamente me iba a ser súper difícil Y bueno, por un lado, da igual que sea fin de semana o no, porque la mayoría de vosotros ya estáis de vacaciones Por no decir todos, segundo, mucha gente se va este fin de semana, bueno, este siguiente fin de semana de vacaciones O sea, es decir, el viernes, sábado, porque ya empezará la siguiente quincena del mes O sea que ya hay mucha gente que no podría ver el streaming Así que yo creo que va a ser el horario perfecto, un jueves, como os digo, todo el mundo está de vacaciones Nos pilla un viernes a lo mejor, sábado, que obviamente tienes a lo mejor otras cosas que hacer Sin embargo, un jueves, pues bueno, para que se haga amena a la semana Lo que voy a pensar, bueno, tenía pensado hacer es hacer como varios juegos, ¿no? Obviamente no voy a estar jugando todo el rato al Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, ni de broma Así que bueno, ojo a la granada, vale, ya puedo continuar Entonces, bueno, voy a dividirlo, lo tendréis todo puesto aquí abajo en la descripción Obviamente todo el horario que está aquí abajo, puede que tenga algún que otro pequeño cambio Según vaya jugando y demás, pero no creo que, vamos, es simplemente para hacernos una idea Va a ser de 12 de la mañana a 12 de la noche, en primer lugar, ¿por qué? Pues voy a estar 12 horas seguidas jugando, entonces me imagino que al cabo de un rato salré cansado Y me apetecerá irme a dormir pronto, es decir, me apetecerá irme a la cama a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿por qué no? Así que, 12 de la mañana, empezamos, es decir, ya tiempo de despertarse, todo el mundo está despierto a las 12, entre comillas Así que bueno, desayunáis, haced lo que queráis mientras veis el streaming Y adelante, durante toda la tarde y durante prácticamente hasta las 12 de la noche Es decir, dos horas seguidas, en las cuales voy a tener que ir cortando de dos horas en dos horas Ya sabéis que si no, YouTube no tiene, digamos que, 100% asegurado que se te resuba el vídeo Así que bueno, para no jugármela, simplemente quiero que se me resuba en serio Y cada dos horas voy a ir cortando y aprovechando para cambiar de juego Entonces, digamos que al principio son dos horas de Modern Warfare 3 Las siguientes dos horas a lo mejor son de Modern Warfare 2, ¿no? Por ejemplo Y luego, poned que las siguientes dos horas sean de Minecraft Las siguientes dos horas a través de, yo que sé, de Black Ops, Minecraft y, yo sé, a lo mejor alguna facecam y me preguntáis lo que queráis Es decir, va a ser de dos horas en dos horas, ¿no? Toda la información la tendréis aquí abajo en la descripción Imagino cuando ya haya hecho el vídeo estará bien pensado el horario aquí abajo, lo tendréis puesto Para todos aquellos que me seguís de sitios que no son España, que cada vez sois más, sobre todo de México Hay un montón de gente que me sigue de México, como que cada vez más de un 5% ya va a un 10-15% O sea que, bueno, sé que para allá es demasiado pronto Las 12 de la mañana, pero luego, bueno, imagino que lo podréis ver resubido De todas formas, entraste en Google y sale directamente cambiado el horario Entonces sale como sería, vamos, las 12 de la mañana de aquí, a lo mejor son las 6 de la mañana de allí O incluso las 4 de la mañana Así que, bueno, simplemente por si algún suscriptor de verdad, de verdad, de verdad Se les quiere despertar a las 6 de la mañana, pues bueno, que se levante a las 6 de la mañana Así que, bueno, eso es todo Sí, voy a hacer streaming de 12 horas, no se me había olvidado Lo tenéis todo aquí abajo en la descripción Y también, pues, cabe una posibilidad de que esta tarde haga streaming Cualquier cosa os la diré por Twitter, no aseguro nada Ya que lo mismo luego me entran ganas o me dejan de entrar ganas Así que, bueno, puede ser que si estáis atentos a Twitter Haga esta tarde streaming de Modern Warfare 3 o Modern Warfare 2 O incluso Black Ops, no sé, según me dé Y nada, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que estéis todos ahí como un clavo Durante, bueno, todo el día Obviamente no, pero durante una gran parte de la mañana O por la tarde o con quien lo queráis Sabéis que vais a estar ahí perfectamente para ver el streaming Sabéis también que si ese día no estáis O a esa hora no estáis O cualquier otra cosa Cada 2 horas se va a cortar el streaming Por lo tanto, se va a resubir O sea que si, por ejemplo, estoy haciendo streaming de Modern Warfare 3 Y habéis llegado tarde Y el siguiente streaming es de Minecraft Y no os gusta el Minecraft Pues podéis aprovechar y veros el streaming anterior de Modern Warfare 3 Es a lo que me refiero Así que nada Todo va a quedar resubido en el canal Si no podéis verlo, como digo No pasa nada Luego se va a quedar para que lo veáis Y nada Con esto me despido Aquí estoy con la Tarra 21 En el Modern Warfare 2 Una de mis armas favoritas Sacándome la nuclear Y dije A la tomar por saco O sea, tiro la bomba nuclear Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Que, como digo Por favor, si os animáis O os parece buena idea Ya sé que es una locura 12 horas seguidas jugando Las he estado varias veces Pero a lo mejor no a la vez Hablando y demás Creo que va a ser Algo Para tener en cuenta Y que va a marcar un antes y un después en el canal Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta, favoritos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Atentos al Twitter Por si esta tarde hay streaming Adiós Adiós Adiós